Muchas gracias compañeros en estudio, efectivamente estamos ubicados aquí en el Instituto de Formación Profesional en la ciudad de San Pedro Sula. Como ven ustedes, el CITREIN fue en este momento pues en una protesta donde están exigiendo varias cosas, entre estos el respeto al contrato colectivo y están denunciando también la forma, podríamos decir, a mañana en la que se están realizando contrataciones. Vamos a platicar por acá con Norbia para que nos brinde más detalles. Sí, muchas gracias por la entrevista. Pues sí, aquí estamos denunciando públicamente al abogado Freddy Cerrato, ya que está respetando el contrato colectivo, ¿verdad? Y también acerca las normas y procedimientos que tiene en la contratación de personal, porque hace poco nombró a una persona en el departamento de Caja sin hacer procedimiento debido a un concurso interno. Por lo tanto, usted sabe que contrato colectivo y código de trabajo ya son cláusulas y normativas establecidas, económicas, culturales, y por lo tanto este señor nos extraña porque es abogado y está respetando las leyes de nuestro país. Bien, en este momento hay una buena cantidad de empleados. ¿Cómo se mantienen las aulas entonces? Ahorita las aulas están vacías porque suspendimos actividades, ya que este señor está renuente, desde ayer iniciamos y no se quiere sentar. El sindicato, el contrato colectivo de CITREINFO tiene 47 años de lucha, no es más a cada noche a la mañana. Él quiere, nos quiere aplicar el artículo 9 y 71 del Código de Trabajo, donde está formando una comisión de filtro para ver si esto se aplica. Y esto no lo podemos permitir porque está ahí respetando las leyes de nuestro país y las normas internacionales del artículo 98 de la OIT. Así es, bueno, así que esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, con pancartas, con consignas en estos instantes. Entonces, el CITREINFO, pues prácticamente lo que son las actividades de aquí del centro, ha frenado completamente porque, vean ustedes, continúan. Voy a platicar por acá con otra de las damas. ¿Se mantienen ustedes firmes en esta protesta? Así es, hasta que este señor sea con lo que nosotros queremos. ¡Respeta el contrato colectivo, señor Freddy! ¡Por favor, respeto! Nos mencionaban que también las contrataciones no se están dando en debida forma. No, no se están dando, democráticamente están. Y así vamos a hacer, señor. Bueno, muchas gracias a lo que está ocurriendo. Seguimos mostrando imágenes en estos momentos aquí, por parte del CITREINFO, donde se mantiene bloqueado y como lo han manifestado ellos, hasta que no se sienten realmente para comenzar un diálogo. Y que, según ellos, pues ante el irrespeto que se está dando del contrato colectivo, van a continuar en protesta aquí en lo que es el norte del país. Imágenes de mi compañero Eduardo, el doctoro Mejíbar, con ustedes al estudio. Bien, de inmediato. Buenas noches.